Hola y bienvenidos a fans de... La, 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 Levia Games Soy Levia 3, estamos aquí en Resident Evil 6 Para terminar, esta vez sí, la campaña de Chris En el episodio... N Donde N tiende a cosa No lo sé, no sé qué episodio es No lo he mirado No lo he mirado, pero bueno No pasa nada, pasa nada Tiene el sello de Neo Ampere Parece ser que todos Esta es la plataforma submarina, ¿verdad? Pero llegamos a ver cómo bajaban No me suena a ver cómo... A lo mejor me he saltado esa cinemática Un momento Es que a lo mejor me he saltado A lo mejor me he saltado Un momento Que sí, que sí, que sí, que sí Capitán, capitán, capitán Vamos a ver, espera un momento Es que a lo mejor me he saltado esa cinemática No lo sé, la verdad Puede ser Vamos a ver un momento Ah... Seleccion... Puedo seleccionar el capítulo Y así elijo Preludio Ah, el preludio es la mierda esta En serio al preludio te lo puedes pasar Vale Ay, tiene tiempo y todo Vale, capitulo 5 Vale A ver si se... A ver si se carga la... Pero como... ¿Con qué munición voy a empezar ahora? Pues se supone que estoy como reescribiendo, ¿no? Se supone que... Bueno, no sé Sí, vale Esto yo no lo había visto Simplemente llegará, ¿no? Pero no lo había visto Entonces A lo mejor lo salté, ¿no? Entré y salté y todo esto Que suelo hacer yo Es que si se van a decir algo Quiero enterarme De la mierda de Lore Me está contando este juego Menuda ironía Por poco que sea No sé, tío El concepto de El hombre que mató a su padre Es que es como eso Yotaro y Yorno Que nunca se llegan a ver Pero es como No conociste a tu padre Y todo el mundo dice Que era un monstruo Pues no tiene ningún vínculo con él, ¿no? Solo tres, joder Esto no puede perseguirme siempre ¿Por qué te persigue? Que no lo disfrutaste No te lo ves tú No, no creo que esté listo ¿Por qué? No hace falta tener experiencia En ocho videojuegos Para ser batazombi, ¿sabes? Mira, esta música Súper... No, pero en serio No sé Si yo nazco Y me dicen No, tu padre murió Porque era Hitler Bueno Mal por no verle Pero... No, pero en serio ¿Cómo Neombrela? Neombrela... ¿Dónde saca la pasta, Neombrela? Copón, ahora ¿Dónde saca la pasta, Neombrela? ¿Quién la ha financiado? ¿En qué momento, tío? Aquí... Pero además ¿Cuánto tiempo ha estado... ¿Cuánto tiempo cuesta Crear una instalación submarina así? Muy bien Hasta ahora nunca te había molestado el arma Para utilizar las dos manos Para teclear ¿Tú te imaginas? Yo llegué a un ordenador de estos Y, pues, no sé Me logueo Miro el correo Miro el wifi Si está Pero no Yo liberaré a la gente Nos han encontrado, dice No nos van a encontrar Eso es una caja De las telas que se rompen Así de feota Ah, pues sí Toma ya Unexpected Me puse el daño cuerpo a cuerpo más Mi daño cuerpo a cuerpo hace el doble Bueno, al doble Hace más daño ahora Me ha parecido ver una torreta Me molaría pillar la torreta A ver si llego Hombre, no sé yo A ver si desde arriba las puedes apagar Si esto es una torreta, ¿no? Sí Es capaz de que Perdón, perdón, perdón Jolín Pierce, por favor ¡Madre! Eso sí, ¿no? Oh, vaya, hombre Esto es un problema ¿Perdón? Jolín ¿Pero quién es? ¿Quién es que hace eso? Bueno, pues Sí O sea Relax Para empezar No sé si voy a poder girar esto Jolín Estoy en ellos Dame un minuto Perdón No Qué pesado Ah Maravilloso Había más Bueno, ya está Bueno, ya está Me puedo levantar solo Cris No, eh Mal Es que lo reviento Estoy en ellos Dame un minuto Jolín No te digas que es súper injusto ¿Dónde está el lanzacohetes? Ahí Si no han parado de salir Apagado Puedes continuar Hay más helices en medio Hay más helices en medio Se me va a meter Se me va a meter otro Oye Oye ¿Puedo coger esto? Vaya, veo que no Joder Creo que ni siquiera vale para nada Oye, 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 oye Oye, oye Nada, hay que esperar a que venga el ascensor Porque tienen brazo de Predator ¿Quién diseña y costea brazos de Predator? En Neombrela Dios, Cris Es que te mato patadas Me da algo, Cris Confío Tengo fe Jolín Ah, bien Espérate que viene Con falta No me cuentes historias No está el otro Vale, este ¿Por qué no salíamos? Acabé que darle a esto Si no se le doy Jolín Pierce Nada de nada ¿Era necesario este movimiento de cámara? Te has dejado algo Algo te habrás dejado, Cris Para tu amiguito No Que me ha morido Jolín Espera No soy yo No soy yo Ah, vale Ah, estoy cansado Vale Vaya hombre Cuando tienes menos vida Te cansas antes ¿No? Me imagino Parece Ole Oh Cargas de nitrógeno ¿Qué hace eso? ¿Congelar? Congelar Supongo ¿No? Espera Remember The Capitan Phillips Cuando dice Bueno, no es el Capitan Phillips No El tío este La imagen esta del tío Lanza granadas Dice Si este hombre dispara No morimos todos ¿Puede alguien decírselo? No le he importado No le he importado Ha disparado Gracias hombre Solo me ha soltado dos En un momento de la partida El resto de Zem Ha soltado solo una Joder En serio Ya estamos Por dos balas Hay que joderse Hay algo aquí Aparte de nada Hay un Void Hay que esperar ahora ¿Qué era esto? ¿Para que vinieras corriendo Y luego ya Los fueras matando? Bien, ¿no? Ah, vale Queda esto Porque esta necesidad De cambiar la cámara Se das Uy, bo No sabía que había daño De equipo Pensaba que no te iba a hacer nada La verdad No te voy a mentir Bueno, esto es una Que va a empezar A venir gente Buah Apenas te pinta Va a empezar a venir gente Dos minutos de gente Porque se tiene De esos ojos amarillos Oh Dos minutos de De mala gente Ah, vale Sí, claro Es verdad Digo, porque se sorprende Así, vale Se suponía que estaba muerto No Considera esto Mi regalo De despedida Oh Si has llegado Hasta aquí Imagino que eres De la venta No es que me importa Tú No vas a detener Dispidida Nadie En serio Wait Wait Muy injusto esto Eh No No, no, no No me pegues No me pegues No me pegues Vaya matada El plan de Ada O sea El plan de Carla Radames Es una mierda Como una Con un coco O sea Bueno Ya veremos O sea Me estoy acordando Más o menos de su plan Así que Lo veremos Cuando lleguemos En este episodio Pero El plan es Basura Sí, hombre Pero son los de arriba Los francotriores De arriba Vaya Vaya hombre Pero Pero No me estaban Dando El láser Bendito Injusto Mentiroso Se ha quedado Se ha quedado Hasta aquí Imagino que eres De la BSA No es que Tengo No vas a detener Mis planes Nadie O sea Oh Que injusto Oh Vaya Maravilloso No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Algo me dice Que esa nueva creación No es un peluche No es un peluche Si no está No A no ser que salgamos Fuera ¿Está? Muy bien Vamos a por Jake y Sherry Y nos largamos Venga Oh Venga ya Seguro que ese tío No existe Ya se lo han inventado ¿Dónde está el de arriba? Si quiero matar al de arriba Míralo ¿Dónde está? Míralo Está ahí Ya lo he visto Hay otro No sé bien No sé bien dónde Pero hay otro Oh Buah Estaba súper bien Darle a la avispa Porque ha aumentado el tiempo ¿Quién? No lo he visto Es que no sé quién No tiene que tirar de la panca Es que el francotirador Me está dando un asco Que flipas Ahora ya está Oh vaya Se ha convertido en señor No, 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 no Hay otro francotirador Por cierto Bien hecho Chris Han matado al Espera Que te ha salido Que te ha salido bien Oh, que puedo subir Que podía subir a matar a esta gente Pero vamos a ver ¿Cómo no me lo dices esto? Estas cosas me las dices Amigo Ahí la caja Mira cuánta cosa Vaya Oh, oh, vaya Un maravilloso Vámonos Para abajo Dale Chris Sí que sí Oh, no, no, no En serio No me queda Vámonos de aquí Corre Chris Me sabe mal por Vaya hombre Ánimo Ah, habían traído más Acababan de pulsar Otra palanca Puede ser A lo mejor Vienen infinitos Todo el rato Tienes que matarlos A puñetazos Solo Anda, mira Qué pequeño es La plataforma esta La verdad es que Es demasiado grande Bueno, habéis oído lo que decía Ada De algo de un nuevo bebé Ni no sé qué De gobernar Y yo sé qué Jolín Qué bocas tienes Qué necesidad Cris Lo conocías Sí Lo conocía Era mi jefe Ahí Yo acabé con su vida Que ni siquiera tu madre Tío Que tu padre No le conoces Se supone que no No sabes quién es Bueno Hace tres años Que edad tenía J. Muller Era un señor mayor Se supone que ya le conoce Exacto Ya sería un mercenario Para cuando Sabe quién es Wesker Es que No sé Es muy raro Qué edad O sea A ver J. Muller Es Quizá un poquito Mayor Que Sherry Y Sherry tiene 15 años más que el 98 Que Raccoon City Y en el 98 Tendría A lo mejor 8 o 7 Este hombre es mayor Tendrá 25 26 O es que Le tuvo cuando era muy jovencito Cuando estaba todavía en los Los stars Realmente Pierce Tendría que haber disparado Solo oír ese disparo Pierce dispara Y se muere Jake Y se acabó todo el rollo De la sangre de los anticuerpos Y la mierda de la misión Pero Pierce tendría que haber disparado Como siempre voy a mantener Vamos a mantener Vale Vamos a mantener El concepto de que Bueno no Si no J. Muller Conocía a su padre Esto cambia las cosas Así que le conocía Por muy monstruo que fuese Le conocía Así que Eso cambia las cosas Tiene cierto sentido Esto Chicos Creo que esto es una especie De ascensor Ahí hay otro Salgamos de aquí Pues tú tienes un Doctorado en ingeniería Señora Pues no es lo que decirte Ascensor este He visto muchos ascensores Pero Bueno eso El plan de Vamos a verlo Pero es una mentira Porque en realidad Esto no No A ver Unos pocos Tenemos que salir de aquí Y avisar a la central Mira como te fuerzan Para que juegues con Para que juegues separado No hay ninguna necesidad De que yo vaya con Jay Bueno 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 Vale Hombre Sacaría a los dos de aquí Cuenta con él Aunque sea Lo Ya Repito En el mismo momento En el cual Jay dispara Pierce dispara Me alegro por ti Capullo Podemos solucionarlo Cuando salgamos De este punto sitio Estamos no en la de uno Del Revelation Si no El Kirk este Espera Mis enemigos Ya está Jolín Es que Súmale El movimiento De la mierda Esta No puedo No No veo nada Ahora No Jolín Ah No puedo Se mueve demasiado No Me va a dar Es que Tiro Una hierba Pero No puedo Piarla No Piarla ahora Veo que no A que la voy a perder Tenía una roja Tío Bueno Bueno El plan de hada Era liberar a esto Que como Todos los bichos De estos juegos De esta saga Este es el bicho Definitivo Esta es la forma De vida Perfecta Y por algún motivo Que no alcanzaría A comprender Nunca Literalmente Es imposible De entender Por qué Pasa esto Por algún motivo No alcanzo a comprender El plan de hada Es acabar con el mundo Y soltar a este bicho Para que viva en el Un mundo lleno de zombies Y él ahí Feliz Somos colegas Porque El mundo No pero en serio ¿Por qué? I mean Joder Porque además Tengo que convivir Con este plano De mierda Me has puesto Una cámara Todo el juego Porque me la tienes Que cambiar ahora Si bueno Para el espectacular Idea de Hebra El monstruo este Pero yo lo se Ah claro Si hombre Ah Uf Vale Pero si El plan de hada Es Bueno El plan de Carla Radame Simplemente Simplemente es Simplemente es Simplemente es Infectar a toda La población mundial Para eso creas Una empresa Muchimillonaria Y construyes Todo esto Para acabar Con toda la población Mundial Y construya Este bicho ¿Cuántos ingenieros ¿Cuántos ingenieros Hacen falta? Para construir este sitio Para construir este sitio Meterle un megabicho Planear Porque esto No lo ha hecho todo Carla O sea Hay ingenieros Que han leído El manual La Wii La Work Instruction Para el Para la conformación De este monstruo Y de la explosión Del mundo entero Y han dicho Bien Es trabajo Hombre pues yo que se Si suelta este bicho Se muere ¿No? O sea Tampoco es un plan Tampoco es un problema Para la tierra muy grande ¿No? Me refiero Bomba nuclear Y se acabó Digo yo ¿Eh? No No se yo A lo mejor No soy yo El más indicado Pero no veo No veo que sea El mejor plan del mundo Ah vale Que no puedo hacer ya ¿Que voy a dispararle o algo? Pero bueno Ah Espera Jolín Vale Que increíble plan Pero si Es más ridículo Cuando piensas Que esto Una persona No lo puede construir Lo tiene que construir Millones de personas Cientos Miles de trabajadores Y aún así Bueno Oh Venga ya El rango Bueno He muerto Porque es muy justo Esto Es que no puedo pillar Ninguna hierba Estoy sin vida Mira Ahora tengo más vida Lo primero que hago es soltarme una granada O algo Si lo primero que hago es soltarme una granada Algo ya puedo coger mierda Ahora para ti Será una broma Esa cosa sigue viva No por mucho ¿Te he dado Chris? Vaya hombre Que me dejes Ya por Chris Heimbad Mata a Chris Que no puede morir No le importará Oh fuck Es esquivable Por un casual Eso Juy Mierda Esa cosa no se muere No si ya Será mejor No podemos permitir Que vea la luz del día Que si O sea Realmente Es Es grande Es malo Pero Sois dos soldados Y estáis con ella Mediándola O sea Creo que un tanque Lo tendría bastante fácil Contra ella Un tanque No digo yo dos Un tanque Creo que Un tanque Un tanque bien No es ¿Por qué? Bueno si Porque el bicho Supongo que La excusa es que el bicho Daña la estructura Pero ¿Por qué? Este sitio Se derrumba ¿Estás bien? Este es lo mejor En este juego No hay magnums No Veo que no Ay perdón Que bien Munición gratis Oh vaya Nada Que bien Ahora es una Ahora es una amenaza menor En realidad Uh Veo que no Veo que no Veo que no Veo que no Paso ahora Ah Hemos muerto Es que hay que correr Pero ha muerto Chris Ha muerto Yo ¿Quién ha muerto? O sea Supongo que he muerto yo Pero No sé Ha sido gracioso Hijo de perra Capitán No nos queda tiempo Debemos irnos Se van cerrando los vamparos Sí No pienso morir aquí ¿Por qué te paras Pierce? Ja ¿Por qué te...? Por el script Todo por el script ¿En serio? Uh Vale ¿Qué fuerza tiene Pierce? O sea Mira esos brazos Juni ¿Cuánto pesa esa mierda? ¿Cuánto pesa un vamparo? En serio Bueno, a ver Chris es el hombre más fuerte del mundo Chris es un poco de lo mismo ¿O no? Sí, ¿no? Sí, ya Sí, debemos irnos Que no me apuntes al bicho Que ya sabes que está ahí No me hace falta este nivel de piscida Para que me dé miedo Que es un calavero Oh, me ha cogido Ah, vale Sí, es verdad No me acordaba Boom Uh, pero claro Esto es jugable Desde el... La gente suele jugar a Chris Ha salido de la nada No lo tenéis guardado en una caja Habéis dejado el maletín, ¿no? Porque no muestran Ah, vale Sí, digo Porque no muestran el brazo cercenado, ¿no? Pero sí Sí que lo muestran Dale Pierce Dale Fuerte Ah, vale Hace falta que yo lo decida O sea, algún tipo de... Mensaje contra las drogas Si no, no otro puede hacer automáticamente Tengo que hacerlo yo Es gracioso Porque esto podría haber conllevado En cualquier cosa Podría haberse convertido En otro bicho igual Pero por algún motivo Generas energía infinita ahora Bueno, ya necesito armas Al menos Pero tú has visto ¡Qué guapo, Chris! Mira, mira, mira Mira, chaval Noto los celos en tu mirada No comentáis nada más Presión anormal detectada Sellando todas las puertas Restableciendo presión a niveles normales ¿Sabéis lo que es la presión siquiera? Despresurización iniciada Ahora más pequeñito Sí, sí Está controladísimo esto Básicamente porque nada me impide spamear esto Oh Supone que le esté haciendo daño Me gusta lo poco En realidad han hablado de esto De que Piers ahora es un bicho Trata de mantener el control Literalmente cualquier Bicho reciente débil Hay cajas Dale, Chris ¿Cuánto puedo cargar esto? No parece que cambie Me está quitando vida Oh Oye Ah, me quita vida esto Me quita un poquitito Me quita un poquitito de vida Toma ¿Qué ha sido eso? Está vivo aún A lo mejor es inmune al rayo Es increíble No sé ya Cris, es que yo no puedo matarlo ¿No ves que no? Tienes que matar tú Ponen mi vida Ya no me puedo curar Ah, se Me regenero automáticamente Eso me gusta Tiene sentido Tiene sentido, ¿no? O sea El virus test de regenerarse Cris, colega O lo matas tú No vamos a acabar nunca Je, je, je Wow Increíble Pero curame Gris Maldito Gamber No sé qué tengo que hacer Salvo Dispararle O sea No me fastidies ¿Cuánta vida le he quitado? ¿Ves? Es que es lo que digo Que no le estoy quitando vida Estoy haciendo nada Vale, sí Ya está Podemos pegarle o algo Es que no sé Lo hemos sacado del capullo ¿Y qué? No veo que ha valido para nada Porín Es que no sé Ni siquiera puedo sacarlo del capullo Siempre Es que cuando está en script No le puedes hacer nada Se habrá bugueado o algo No me estoy enterando Pero Me marcan al bicho en rojo Así que supongo Que habrá que seguir disparando A lo mejor Si Gris no Si Gris no es jugador En este modo Esto es un infierno Pero no sé Un juego injusto La verdad Jolín la vida Es que no me estoy haciendo nada No sé No siento que nada Esto esté valiendo para nada Tanto multiplayer Multiplayer Te olvidaste del single player Impacto directo Vaya No ha pasado nada Y además me ha pegado un golpe Vaya Me ha pegado otro No sé tío No entiendo ¿Cuántos impactos directos Tengo que darle? Es que no Es que yo no hago nada Tío No hago nada Si Está súper herido Pero es que si Gris no viene A A darle a la puerta roja Ah Se la he roto ¿No? Ya está Tío No te regeneres No me digas Dios Es que estoy haciendo golpes directos Pero claro Como no es Gris Claro Ahora se vuelve al capullo Y ahora regenera Toda la parte trasera Y ahora no lo puedo sacar Ah no lo puedo sacar El capullo se forma arriba No lo puedo sacar Es injustísimo ¿Eh? También te voy a decir O sea Tengo que ser yo El que le den las partes rotas Vale Pues es que lo estoy haciendo Y no hago nada Si mi ataque es de área Mi ataque no es un ataque Que le puedo apuntar Juli en Gris Lo siento Básicamente estoy esperando A que Gris acierte Su ataque Juega lo que parece Mira en toda la parte roja Vaya no ha hecho nada No se Creo que no era tan difícil Hacer el combate No un horror Vale Ahora se encierra Por lo tanto Lo tengo que sacar Y ahora Gris tiene que darle Esta parte Ah Puedo matarlo Ah perfecto Era esto Ya la me entero Hay que hacerle esto Varias veces Me quiero suicidar Hombre claro Despresurizar una habitación Es complicadísimo Ingenier Ingenieros ¿Para qué? Esto lo he hecho a Daewon Ella sola ¿Algo? Gris Si es que lo dejas hacer tú O sea No engañemos a nadie Lo dejas hacer tú Lo que yo haga No vale para nada Ajo mío Se lo he roto Joder No es divertido No es divertido Jugar con Pierce Guau What? Dios bendito Por favor Por favor Que si no llego No va valido Le tengo que dar Al menos un golpe Mórete por favor No termina Porque no termina Le están saliendo más Bien hecho Gris Dale ahí Yo parece que no puedo Que impacto directo más guay Espera que me da otra A ver si es que va a ser inmune al rayo Yo ya lo digo Está bien hecho Teniendo en cuenta Parece que solo lo puedes hacer tú No está nada mal Bien hecho Gris Venga por favor Dime que ya está Dime que solo tenías tres de estos Solo tenías tres corazones Puedo matarte ya Faltaría Y lo hace Gris al final Desde luego hacerlo con Pierce No tiene ningún tipo de De recompensa De hecho es mucho peor Sí, sí Estoy fuera ya Lo he hecho Por la BSA Por el futuro Lo sé No tienes que darme explicaciones Cuando consigas No quiero que sigas Vamos a salir los dos de aquí Realmente hay una cura Para el virus Este de mierda La tiene Jane Muller Te bastaría con beber Un poco de su sangre Muy fácil Te pones la pistola en la boca Que por mucho que mientas Sigues teniendo una pistola Proceso de despresurización Completado Abriendo puertas selladas Ah, vale Voy a ayudarte a salir De esta piel ¿Me oyes? ¿Cómo puedes Coger la... Vale, en fin Te pones la... La pistola en la boca Vale Y caminas Y si en algún momento Ves que no Si de pronto ves Que el brazo Se te sube a la cabeza O algo así Te pegas un tiro Te pegas un tiro Ah, voy a tener que ir Limpiándote yo el camino ¿Eh? Pregunta ¿De dónde ha salido Toda esta mierda? De... De... De virus De ningún lado Por cierto No estábamos ya Bajo el agua Ah, que está saliendo Perfecto Ah, pensaba que podía Caerme mientras corro Pero venga Ahí te quedas ¿Dani? ¿Por qué me tengo Que preocupar Por... Por Chris No puede ser Tío Que la IA Que la IA en sí No puede ser Que la IA Se muera Por imbécil O sea ¿Qué tenía que hacer? ¿Matar al bicho? ¿Para que no lo mate él? No lo entiendo Uf Que final Más anticlimático Tú El juego ya en sí Es... Está siendo Una pereza Tremendísima No pereza el juego O el juego de aventuras Pues yo que sé Mira, un juego de aventuras Pero... Vaya, veo que no ha funcionado Vaya, veo que no ha funcionado Oye, chicos En serio, eh Ah, se ha muerto Vamos, Chris Así no te mueres de las costas, eh No me mientas Ha sido porque querías matar a este hombre, ¿verdad? Te has quedado con un imbécil intentando matar a este Por delante de mí, eh, Chris No te quedes al traje de conozco Sí, antes se ha quedado atrás Matando a uno de estos Se ha buggeado y se ha quedado matando a uno de esos Pues si no, el tío va delante tuya Pero es un normal el que dice Maldita sea Vete No Te vas a poner bien Ya que así hemos llegado Los cárceles de escape Ves Estaremos fuera enseguida Ay De nuevo Tú me plantas ahí delante y me muero No sé No sé programar cápsulas de escape Salgamos de aquí ¡Pierce! No, no, no ¡Abre la puerta! ¡Rugar! ¡Escúchame! Podemos salir los dos de aquí Como hoy vais a Salir desde dentro Podéis, ¿no? O sea Se supone que desde dentro de la cápsula Puedes salir ¡Abre la maldita puerta! ¡Es una orden! ¡No! Tenía Se terminaba O sea Termina la escena Y sale Has muerto Y tengo que recargar la La escena Todo el rato mueres No, no puedes Hacerlo bien A ver Pierce Te puedes meter en otra cápsula Y si sale la suerte De que De que sobrevivas Puede ser ¿Vas en serio? ¿Eso va en serio? ¿Era necesario esto? Respondo No Cero necesidad De que la criatura perfecta Se Regenere Y Chris O sea Pierce carga un Jame Por algún motivo También Menuda mierda De forma de justificarte Que Pierce Tenía que morir Tienen que decir No, es que Si Pierce hubiese entrado En la cápsula Aunque se hubiese salvado Hubiesen muerto los dos Porque el bicho El bicho estaba muerto No me lo regeneres Que por esa misma La regla de tres Se puede regenerar ahora Podría regenerarse ahora En plan Y sale otra vez Y ya está Le he dado tiempo A quitarse el parche Y dártelo Porque no es dramático El juego este apenas Ay, me lloran los ojos Pero del cansancio De hoy Bueno Pues próximamente La campaña de Serri Oh, bien Increíble Puedo saltar esto No fastidies Quiero saltar No, no, no No seas uno De esos videojuegos Gracias Es que sí que hay Cinemática final Todas las campañas La tienen Míralo Es un filetón Para estar ahora Qué rico Eso cuesta 15-20 euros Poco más Esos son de los que cuesta 20 y poco Este es el bar Este es el bar de la BSA Por algún motivo No lo entiendo bien Nadie tiene el WhatsApp De Gris Para decirle Oye, que tienes misión De que venir alguien A buscarle Tenemos nuevas órdenes Vaya, alguien Que se parece Mínimamente a Pierce Para que digas Oh, Dios La historia se repite El peor arco De redención De un personaje Porque parte De una premisa Que nunca O sea, Cris Nunca ha necesitado Redención Solo en este Solo por la muerte De este chaval A random Que era el Aiden este El chaval El novato este Por algún motivo Pero bueno Ya veremos Qué tal se comporta Cris En Resident Evil 7 Los bloqueos De la llamada Del deber Pues juegan con Pierce No me dan nada El poder especial Bracito jugoso Subir y baja Hala, finalizar el juego Poder especial Bracito jugoso Fisting 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 Pica Picafisting Bueno, se acabó Hala Próximamente la campaña De Jake Muller Y luego la de Ada Este juego es eterno Hasta la próxima Adiós